Durante estas campañas se abordó temas cruciales como la prevención del delito y medidas de seguridad, promoviendo la conciencia y la acción comunitaria para enfrentar posibles situaciones adversas. Se desarrollaron 20 campañas de prevención, 3 reuniones comunitarias muy importantes, sobre todo con organizaciones de derechos humanos de la ciudad de Buenaventura, donde se podieron intercambiar apreciaciones, se podieron intercambiar ideas sobre los derechos humanos de cara al servicio público de policía. Asimismo, se hicieron 23 incautaciones con comparendo de armas cortopunzantes. Esto es muy importante llamar la atención a los ciudadanos. Las armas blancas o las armas cortopunzantes, evidentemente, son herramientas de trabajo, pero dependiendo del uso que se les dé, se convierte en un arma que perfectamente puede ser un arma letal. Los invitamos a todos a que tengan precaución, a que no transporten armas blancas, a que no las utilicen fuera de los lugares de trabajo, porque sin lugar a dudas son un elemento de muy fácil uso para cometer lesiones personales o algo más grave. Las autoridades locales continuarán realizando este tipo de campañas con la comunidad bonaverense. Las autoridades locales no son un tipo de campañas con el tipo de campañas con el tipo de campañas con el tipo de campañas.